Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas Bueno, la atención se vio desviada hacia la gobernabilidad del vecino país del norte después de que Trump se olvidara un poco de los temas contra México y centrar la atención sobre otros países, los cuales han repercutido en un gran rechazo mundial. Esto además de que las decisiones de Mr. Trump han percutido en el abandono de muchos de los servidores públicos de alto rango, como el caso del equipo de gestión del Departamento de Estado la semana anterior y ahora la destitución de la fiscal general Sally Yates, quien se negó a cumplir las exigencias del presidente por considerarlas injustas. Para Economía y finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.